The Dreams Factory, la fábrica de los sueños. Junto a la Recacha Music, la fuente con el agua más freguita, presentan Showtime Casaya. Bienvenidos a este nuevo show. Hoy es el día 30 de septiembre, Día de San Jerónimo. ¿Cómo están? Buenos días, espero que hayan pasado un fin de semana agradable. Tenemos hoy varias cosas que contar. El día de hoy promete que va a ser muy interesante. Tenemos que saludar a tres personas. Vamos a empezar en breve. Mandamos saludos a una amiga que se llama Antonella, que está en Uruguay, justo en la ciudad de Montevideo. Le damos las gracias por escucharnos y por estar ahí. Una amiga muy buena y muy agradable siempre conversar contigo. Me alegro que te guste lo que hacemos y muchas gracias por los ánimos para que sigamos adelante con este programa. Y que hacemos con todo el gusto para la gente. Te deseamos que tengas un feliz comienzo de semana. Que tu trabajo sea fructífero. Y que disfrutes. Un abrazo, Antonella. Gracias. Y ahora vamos con el amigo José Luis. Que lo vimos ayer. Ayer domingo. Y parece ser que no le gustó mucho la última canción. La última canción que hicimos porque... Parece ser que se proclamó como jurado de Eurovisión, José Luis. Jurado de Eurovisión en el canal de Radio Casalla. Y no me dio el pase a la semifinal. Me puntuó la canción... Muy bajo. La canción... Llamada... Calma, vamos para el campo. Con una puntuación de 4,75. Pero hombre, José Luis. Sí, eso no puede ser. Ya te daremos la coima. Para que me pase dándome el 8, si quiera. Esto... Con una cervecilla se arregla. Muchas gracias, José Luis. Por escucharnos. Y dice mi hermano... Que tú lo que quieres es que toquemos la cola del conejo. Para que nos dé suerte. En este caso yo creo que se tira las patas del conejo. Vale, venga, que tenga un feliz... Comienzo de semana también. Y un saludo para ti, todo con Sevilla. Abrazo y gracias por estar ahí. También. Y ahora vamos a Nueva York. Como saben, tenemos la página de fans de Facebook también. Que se llama... En Facebook se llama Radio Líder. Que aunque hay varias páginas, la nuestra es la que tiene 21.000 fans. Que dice baladas años 50, 60, 70 en la página inicial. Pues recibimos un mensaje del señor Manuel Durán Salazar. Que creo que es emigrante de Nueva York. Y preguntaba que cómo podía escucharnos. Le dije que hacemos un programa en YouTube. Desde un pueblo que se llama Casaya de la Sierra, en Sevilla. En España, en el sur de España. Y que en este programa, hoy lunes, le mandaría un saludo. Estimado Manuel Durán. Si escribes en YouTube Radio Casaya, como te dije. Podrías escuchar todos los audios. Vídeos. Y entrevistas. Y más cosas que hacemos. Muchas gracias por tu interés en escucharnos. Y me alegro que... Espero que te guste el programa que hacemos. Feliz comienzo de semana también para ti. Vamos con más cosas. Tenemos aquí algunas frases tipo refrán para el mes de octubre. Que será que entra ya... Le estamos diciendo a Dios hoy a septiembre y entre octubre. Y algunas frases dicen así. Por octubre, echa trigo y cubre. En octubre, de la sombra huye. A las primeras aguas de octubre, siempre cubre. Se ve que hay que cubrir ahora. Cuando octubre truena, viento lleva. Estoy tan feliz de vivir en un mundo donde haya octubre. Agua de octubre, las mejores frutas pudre. No hay una estación en la que se iluminen esos lugares agradables y soleados. Y produzca un efecto tan agradable en los sentimientos como octubre. Una frase de Nataniel Autónome. Y la última. Octubre es el mes donde la más leve brisa nos cubre de hojas de otoño. Las fogatas y las calabazas y las hojas cayendo. Octubre es rojo, dorado y marrón. Espero que les haya gustado. Frases de octubre. Vamos en breve con el tiempo. Tenemos un tiempo. Va a estar soleado. Con intervalos nubosos. No se prevén lluvias. Lastimosamente no hay lluvias. Tenemos unas mínimas de 14 grados. Y unas máximas de 31. Va a estar mayormente nublado el tiempo. Solamente para mañana miércoles va a aparecer un poco más el sol. Y para el sábado. Pero los demás días nublado. El viento de 8 a 11 kilómetros ahora. Va a estar el tiempo muy agradable. La tónica va a ser igual que hoy. Prácticamente. Y eso es lo que puedo decir del tiempo. Vale. Vamos a hacer que ya aquí en la calle de los nenes. Ya han abierto el parking. En el janillo. Ya hay menos coches. Limpiados. Han dicho los coches. Las mandan los papeles. Para que no aparquen. Hay quien dice que lo van a pintar en la ciudad de amarillo. Hay algunos vecinos que no están muy contentos con poner los coches allí. Pero bueno, porque ya saben que el ser humano es un animal de costumbre. Y cuando el animal se acostumbra a una cosa para cambiar a otra. Pues le cuesta. Así que nada que se tengan. Se tienen que hacer la idea de que hay que ponerlo allí. Ya está. Que van a ser. No hay más remedio. Además se nota un poco raro. Como de toda la vida. Se nota coche en la acera. Y en la calle de Callebaño también se nota coche. Pero se nota un poco raro de no ver coche allí. Pero bueno. Si van a transitar mejor los coches ahora. Pues es medio que esté así. Sobre todo cuando pasan unos camiones. La verdad que le cuesta bastante trabajo. De pasar. Muchas veces. Algunos pequeños camiones que pasan. Siempre. Así que nada. Hay que acostumbrarse a lo que hay. Creo que ha sido una medida certera. Positiva. A la vecina Pepi. De aquí del barrio. Se la perdió ayer un pendiente. En la secretación mi acera. Si alguien lo ve. Que se lo entregue. Saludo a Pepi. Anunciamos ayer. En el grupo de Facebook. Anunciamos ayer. Que ya teníamos los 200 seguidores en YouTube. Y justo fue curioso. Porque justo al ponerlo a rato ya. Se saldría uno. Y de 200. Apoyar. 191. Entonces digo. Ya tiene escrito yo la noticia. Teníamos hoy una buena noticia. Pero parece que no. Llegamos ya los 200 suscriptores. Pero como hice la foto. Y se desuscribió uno. Pero. Nosotros nos reímos mucho. Porque digo que. Ha sido curioso. Pero hoy. Apareció. Amanecido. Hoy. Con 201 suscriptores. Así que muchas gracias. A todos. Por. Seguir escuchándonos. Y seguir suscribiéndose. Y lo importante. No son los suscriptores. Sino. Eh. A la gente que somos feliz. Que aunque sean. 3. 5. 2 personas. Pues son los importantes de este programa. Es el objetivo. Con el que se hace. Muchas gracias a todos. Por seguir escuchándonos. Más cositas. Gracias. Tenemos una parábola. Una especie de reflexión. La parábola del lápiz. Que dice. Así. Se voy a contar en breve. Dice. El niño. Miraba. A la abuela. Escribir. Una carta. En un momento dado. Le preguntó. Abuela. Estás escribiendo una historia. Que nos sucedió a nosotros. Es por casualidad. Una historia sobre mí. La abuela. Dejó de escribir. Sonrió. Y le comentó al nieto. Estoy escribiendo. Sobre ti. Es verdad. Ahora bien. Más importante que las palabras. Es el lápiz. Que estoy usando. Me gustaría que tú. Fueras. Como él. Cuando crezcas. El niño miró el lápiz. Intrigado. Y no vio nada especial. Pero. Si es igual. A todos los lápices. Que evito. En mi vida. Todo depende. De como miren las cosas. Hay cinco. Cualidades. En el que. Si consigue conservarlas. Te harán siempre. Una persona en paz. Con el mundo. Primera cualidad. Puedes hacer grandes cosas. Pero no debes olvidar nunca. que existe una mano que guía tus pasos. Dios. A esa mano. La llamamos. Dios. Y él. Debe conducirte siempre. En la dirección de su voluntad. Segunda cualidad. De vez en cuando. Necesito dejar de escribir. Y usar el sacapuntas. Con eso. El lápiz. Sufre un poco. Pero al final. Está más afilado. Por tanto. Has de saber. Soportar. Algunos dolores. Porque te harán ser. Una persona mejor. Tercera cualidad. El lápiz. Siempre permite. Que usemos. Una goma. Para borrar los errores. Debes entender. Que corregir una cosa. Que hemos hecho. No es necesariamente. Algo malo. Sino. Algo importante. Para mantenernos. En el camino de la justicia. Cuarta cualidad. Lo que realmente importa. En el lápiz. No es la manera. Ni su forma exterior. Sino el grafito. Que lleva dentro. Por tanto. Cuida siempre. Lo que ocurre. Dentro de ti. Por último. La quinta cualidad. Del lápiz. Siempre. Deja una marca. Del mismo modo. Has de saber. Que todo lo que hagas. En la vida. Dejarás. Huellas. Y procura ser consciente. De todas tus acciones. Esta parábola. Esta parábola. Puede ayudarnos. A comprender. Que cada uno de nosotros. Somos personas especiales. Con habilidades. Y talentos. Únicos. Todos. Necesitamos. Afilarnos. Constantemente. Para cumplir. Con nuestros propósitos. Nunca tenemos que dejarnos. Vencer por el desaliento. Y. Como el lápiz. Debemos recordar siempre. Que la parte más importante. De lo que somos. Está dentro nuestro. Y que nos dejemos guiar. Por nuestro creador. Espero. Que le haya gustado. Esta parábola. Del lápiz. Estamos. Finalizando. Vamos con más cosas. Vamos con más. Vamos con más. Vamos con más. Sobre la calle nuestra. Tenemos que también. Me queda tiempo. Lo voy a comentar. estaría interesante porque cuando vienen cuando vienen los fuerzas por la calle andrés muñoz que vienen para arriba de frente para mí para mi puerta de la casa los forasteros no saben que la calle baño existe porque prácticamente desde esa calle no se ve no sobre la calle baño entonces tenía interesante que en él en la señal que por bajo de mi acera de prohibido el paso para que sigan para abajo por esta calle zapata es tan interesante que pusieran una señalización para la calle baño para que los forasteros pues se tiren por ahí por abajo una vez que acabe ya esa obra que están haciendo ya se quedará libre esa calle podrán pasar por abajo por ahí es solamente una sugerencia me da igual porque no tengo coche lo mismo me da porque yo veo que tienen problemas y acaban tirando por otro lado y siguen dando vueltas dando otra vuelta a la manzana algunos de esos forteros en verano si no quieren no pueden ver ustedes mismos que no se ve que esa calle no no se ve desde esa posición y está bien que hayan quitado los coches también de frente de mí de mi puerta de los de enfrente esa casa que hay ahí por eso mismo también porque los que vienen de abajo tampoco también le quita la visibilidad a los coches que vienen de la calle zapata para arriba por esa parte también está bien por ello y bueno modo de solamente a modo de sugerencia que más cosas queríamos contarlo pues estuvimos el pasado sábado en la reunión en la iglesia para la confirmación que empieza ya la catequesis en total fuimos 19 de 19 personas apuntadas desde aquí os invitamos a que se apunten que todavía se puede siempre bueno el próximo 10 de octubre a las siete y media de la tarde en la primera clase de un total de unas 10 clases son en total unas 10 horas que poco que te animo que a que se apunten que siempre bueno y que tenemos suerte como dijeron allí que son pocas clases solamente 10 que en otros pueblos como el pedroso pues en una clase por semana durante dos años para que una clase cada 15 días nosotros hemos apuntado siempre bueno nunca es tarde para acercarse a dios vamos con con más cosas no sabéis el próximo 10 de octubre la primera clase para el que quiera ir a tiempo ella allí dijeron que siempre se van a apuntar más porque siempre sale alguno embarazado siempre y se apuntarán más pero que siempre es bueno de con tiempo que se apunte curioso que ahí en el grupo de barbeito en el grupo que tenemos de casal de la sierra sevilla en facebook compartió mi hermano que se hizo el cambio de hora de desahogar de las tres a las dos y es mentira nosotros ahora equivocado porque ahora parece que es la última semana de este mes de octubre cuando cambien la hora pero bueno un error que cometió el de barbeito nosotros compartimos pues nos dieron varios que no no importa no es una persona que cometen errores por último el sábado mientras estuvimos en la iglesia al lado del laure que hay allí grande estamos mismo allí decía el párrago del párroco que tenía avisado así lo tala un poco pero lo van hacia alguno que tenga motosierra que le haga el favor y con una carrera grande que vaya y le corta allí los dos chupones grandes que tiene tiene dos chupones grandes para arriba y dándole eso ya se queda talado y le hará un buen favor al párroco y se va a poner contento con con el que se lo haga así que nada animo que alguno que se anime y vaya algo que no nos lo ha pedido ni nada pero como él lo estaba contando pues lo retransmitimos por aquí y vamos finalizando ya vamos a decir alguna frase positiva pues algunas frases dicen así nunca ser demasiado viejo para luchar por lo que uno ama o tu objetivo de hoy debe ser cumplir los sueños que siempre quisiste cumplir nunca seas esclavo de tu pasado sino arquitecto de tu futuro la felicidad a veces llega por donde nunca la habrías esperado el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día ser grande no es cuestión de tamaño sino de actitud la vida no se mide minutos se mide en momentos mi plan es ser feliz no perfecto si no puedes soñarlo puedes hacerlo y cuando menos lo espera todo sale bien la felicidad es interferir la felicidad es interior no exterior por lo tanto no depende de lo que tenemos sino de lo que somos y la última tu futuro depende de lo que hagas hoy no mañana pues desde aquí la última sonríe en los malos momentos porque los buenos lo hace todo el mundo muchísimas gracias a todos por escuchar este programa les recuerdo que todos hacen base con la asociación cultural y de desarrollo rural la voz de casalla les deseamos un feliz comienzo de semana que lo pasen bien que tengan toda la energía positiva un abrazo para todos y cuídense que sean felices en su entorno la voz de casalla les deseamos